¿Qué les pasa a los porteros en el FIFA? No lo sé, es que a veces que le presionan al portero y se raya muchísimo, tío. Es increíble lo que se raya al portero, tío. Bueno, Camavinga ahora puede jugar como defensa central. Ahí queda eso. Camavinga ahora puede jugar como defensa central. Puede cumplir ese rol. Doblete de Real Madrid. Ah, mira, mira, vale, 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 vale. Pues esto antes no te lo daban ya como título ganado, ¿eh? Esto con la verdad y tal no te lo daban como título ganado. Ahora sí te lo dan como título ganado aún pudiendo alcanzarme el Barça en puntos. Como que el juego ha mejorado su inteligencia y ahora ya ve que soy campeón. Eso sí, ha salido una noticia capaz de preguntarme algo. El sustituto de Ramos ya está en Real Madrid. ¿Quieres que Camavinga...? ¿Qué? Creo que desde que salió Ramos no he fichado ningún central. Y eso ha hecho que ahora, al cambiar la posición de Camavinga a defensa central, me estoy preguntando si Camavinga es el sustituto de Ramos. De acuerdo. Eh... Vale, vale, no pregunto más, vale. No me han preguntado... Bueno, es que no sé. Esperaba alguna pregunta de si me veía campeón después del partido. No he hecho preguntas de eso, ¿vale? No he hecho ninguna pregunta sin sentido. Pero sí me ha preguntado por el sustituto de Ramos si es Camavinga. Pues hombre, pues Camavinga ya me dirás. No, no es el sustituto de Ramos. A ver, cambios. Vamos a hacer algún que otro cambio, ¿no? Por rotar un poco. Este partido lo vamos a hacer en simulación rápida. Goretzka... Mira, voy a poner a Camavinga de central. Camavinga y Militao, tío. Camavinga y Militao. Vale, pues partido contra el Getafe en el Coliseum. Alfonso Pérez siendo ya campeón de esa liga. Y... Empatamos a dos. Ahí está. Claro que sí, tío. Claro que sí. Dos oportunidades de Getafe, dos goles. Siete oportunidades nuestras, dos goles también. Bueno, un Getafe que en el minuto o dos se había quedado con uno menos. Increíble. Espectacular. EA Sports. O sea, me da igual porque ya éramos campeones, pero... Tío. No. Es que no, tío. Es que no, tío. Es que el Barça encima ha perdido. Lo que se ha perdido, pero es que, tío, es que... Tiene tela, eh. Tiene tela. Tiene tela. Tiene telísima, tío. Camavinga, cesión a Chelsea, dos años. Lo quieren llevar ahora de central, tío. Ahora todos los equipos quieren ganar a Camavinga de central. Yo no quiero que se vaya cedido como central. Esa cesión es para llevarse a Camavinga de central, no para llevarse a Camavinga medio centro defensivo. Que es donde yo quiero que juegue. Lo he entrenado de central, pues, para que sea más polivalente, para que tenga opciones ahí. Pero Camavinga medio centro defensivo. Lo que juega ahí. ¿Por qué mantienes a Valverde? Joder, bueno, Valverde es la hostia. ¿Esperáis mantener la racha del partido sin perder? Bueno, espero mantener la racha, ¿por qué no? ¿Derrotaréis a Real Sociedad otra vez? Bueno, espero que sí, pero podría ser que no. Ya los partidos que quedan, la Real esta novena, ya los partidos que quedan van a ser todos en simulación rápida. Todos en simulación rápida, porque ya esto es que me interesa más bien poco. Lo que interesa es la final de la Champions, que tendremos después. Aquí. A ver, de cansancio van bien todos. De cansancio van bien todos. Voy a dejar el once titular, venga. No voy a hacer ningún cambio, a ver si así ganamos. Real Madrid, Real Sociedad. En el Bernabéu. Otra vez lo mismo, tío. Otra vez lo mismo, tío. Dos a dos con dos oportunidades del rival, tío. Es que la simulación rápida es un asco tremendo, eh. Es un asco increíble, tío. Qué asco, tío. De verdad, qué asco. Qué asco, tío. Dos empates seguidos en simulación rápida, tío. He encajado cuatro goles en cuatro oportunidades que han tenido, tío. Increíble. Increíble. Dos a dos para Cristian. Cristian seguido de... De números. De muchos números. Dos a dos para ti. La convocatoria de la selección. No, no me lo esperaba. Pues no sé. ¿Qué te cuento de la selección, tío? Cucurella me gusta, tío. Me gusta Marco Cucurella para llevármelo a la selección, tío. Pero... ¿A quién dejo fuera para llevarme a Marco Cucurella? Porque Porto está muy bien. Me llevaría a Cucurella, tío. ¿A quién dejaríais fuera para llevarme a Cucurella? Es que por estilo me dejaba fuera incluso a Jorza, ¿vale? Mira, voy a dejar fuera a Janel Moreno, ¿vale? Janel Moreno es un jugador que me gusta. Que no ha estado mal, pero... Creo que Rodrigo encaja mejor como delantero. Y después puede jugar Asensio de Falso 9. Puede jugar a Jarzabal. Y Cucurella es un jugador de banda que yo creo que... Claro, ya no solo porque sea un jugador de banda, ¿no? Es un jugador joven, 23 años. Tiene muy buen potencial. Y creo que es un jugador que merece una oportunidad. ¿Como lateral izquierdo o medio izquierdo? No, no, me lo quiero llevar como extremo. Me quiero llevar a Cucurella como extremo, no como lateral. Aunque claro, también podría haber dejado un lateral fuera para llevarme a Cucurella, sí. Podría haber dejado un lateral fuera y haber dejado convocado a Janel Moreno. Esta convocatoria es para el Mundial, ¿eh? Acabo de dejar fuera del Mundial a Janel Moreno. Pero yo creo que vamos bien de... Con Rodrigo, que es el delantero que mejor nos ha funcionado. Y después con Asensio y Alzabal. Creo que lo utilizamos de Falso 9 y no jugó nada mal. Tenemos alternativas ahí. Luján, Granguer. Luján, Granguer. Mira, pues si te quieres ir, ahí tienes la puerta, crack. Porque va corto de media y va corto de potencial. Así que no tengo tampoco yo mucho interés aquí en subir a este jugador. La Liga Llega a su última jornada Y vamos a ver qué hay en juego. Porque el título está decidido, también el... Bueno, no, el segundo puesto no está decidido. Todavía podría ser el segundo del Atlético de Madrid. Lo que está claro es que el Barça y el Atlético serán el segundo y tercero. No sé en qué orden. Bueno, incluso, según el gol, la verás, puede que el Barça ya sea el segundo. No lo sé, no me voy a poner a mirarlo. Valencia y Villarreal, ¿se juegan o no? Porque también, dependiendo de gol, la verás, puede que se esté jugando esa cuarta plaza O puede que ya el Valencia sea cuarto. No lo sé. Pero en caso de que se esté jugando, pues... Pues eso, pues el Valencia se enfrentará al español y el Villarreal algo exca. Podría acabar el Villarreal cuarto, en caso de que gol, la verás, esté... Decidido para el Villarreal O en caso de que esté igualado. El Sevilla Puede acabar en sexta posición, pero también vienen por detrás Getafe y Betis Que lo pueden alcanzar El Sevilla se enfrenta al Barça, me ha parecido ver El Sevilla se enfrenta al Barça El Getafe se enfrenta al Alavés Y el Betis a Osasuna Ojo al Getafe, eh Ojo al Eurogeta de Bordalás, eh Otra vez Y el Getafe que está ahora mismo en esa séptima posición Saca dos al Betis La Real Sociedad ya no puede entrar en puestos europeos Pero sí lo puede hacer el Betis Así que ojo porque hay tres equipos ahí Luchando por la sexta y la séptima plaza Sevilla, Getafe o Betis Uno de los tres quedará fuera de Europa Y por abajo Ya por el descenso Mallorca está fuera Y tienen en juego El descenso Eh Osasuna, Valladolid, Huesca y Leganés Osasuna, Valladolid, Huesca y Leganés Porque Osasuna con 36 puntos Si tiene gol haberse ganado al Huesca, no Pero si no lo tiene ganado Puede acabar todavía al décimo octavo El Leganés no puede alcanzarlo Pero sí puede alcanzarlo al Huesca y Valladolid Y después el Leganés El Leganés lo tiene muy difícil Pero tendría que ganar Y que perdiese en Valladolid y Huesca Y el Leganés enfrentará al Mallorca Que es último Bueno No es difícil que el Leganés gane El Huesca se enfrenta a Villarreal Es fácil Con teoría deberían perder Y el Valladolid se enfrentará a la Real Sociedad También deberían perder Pues oye Ahí está esa última jornada Vamos a ver qué equipos se acaban salvando Quién entra en la Champions Junto con Barça, Atlético y nosotros Y quién entra en la Europa League Quién entra en la Europa League Quién se queda afuera sobre todo Sevilla, Betis o Ojetaje Uno de los tres quedará afuera Ganaréis esta vez Ah, la anterior no ganamos Pues bueno, la anterior no ganamos Tiene toda la pinta Es que digo ya las cosas estas de la rueda de la presa sin leer La anterior no tenía pinta de que fue en simulación rápida Y empatamos Como esta Como esta porque va por el mismo camino Aleti Club Real Madrid en San Mames Última jornada de Liga Venimos de dos empates de mierda Venimos de dos empates de mierda Y ganamos en la última jornada Hombre Gracias, supongo Uno, dos Ganamos con goles en Mbappé y de Haaland Ganamos la última jornada de Liga Y no sé cuántos puntos han sido finalmente Creo que han sido 96 puntos Si a esos 96 puntos sumamos los cuatro Que tendríamos que haber ganado En estos dos últimos partidos Habríamos llegado a 100 puntos La conclusión es No hemos llegado a 100 puntos Por la simulación rápida No hemos llegado a 100 puntos en Liga Por la simulación rápida Que es una mierda Esa es la conclusión final Que sacamos hoy Y ahora Queridos amigos Tenemos el juego A la final de la Champions Antes vamos a ver Cómo ha terminado la Liga Con el Villarreal Por encima del Valencia Ojo a eso Ojo a eso El Villarreal cuarto Me gusta el Villarreal cuarto Con el Getafe sexto El Betis séptimo Y el Sevilla Fuera de Europa Vamos a hacer un repaso de resultados Porque el Valencia Ha perdido 1-3 contra el Español Pero el Villarreal Ha ganado 0-3 al Huesca O el Leganés ha empatado Qué pena el Leganés El Leganés ha descendido Bueno Valencia quinto Y Getafe ¿A quién ha ganado Getafe? Ha ganado a la vez Y ha acabado sexto Por delante de Betis y Sevilla Porque el Sevilla Ha perdido contra el Barça ¿Qué Betis qué ha hecho? Ah bueno Betis ha ganado Pero estaba ya de por sí Por debajo de Sevilla Pero además sí A pesar de esa derrota A pesar de De quedar el Betis Por detrás del Getafe Sigue quedando por encima de Sevilla Y jugará en Europa El Sevilla fuera de Europa El Sevilla fuera de Europa Sorprendente Muy sorprendente eso Y por abajo Leganés cae Que a el Huesca Que también había perdido Necesitaban ganar los dos Si querían tener alguna posibilidad Y han perdido los dos También ha perdido el Valladolid ¿Verdad? El Valladolid El Valladolid también han perdido Pero bueno Como han perdido Huesca Y el Leganés Ha empatado Pues No han necesitado Sumar puntos Para salvarse Huesca Leganés Y Mallorca Volverán A la segunda división De esos tres Leganés y Mallorca Ahora mismo Están en segunda división En la vida real El único que se ha mantenido El primer Ha sido el Español El Español De los que habían bajado El Español Es el único que se mantiene Pues ahí queda Ahí queda eso Ahí queda eso Podemos ver segunda Podemos ver la La Liga Smart Bank Podemos ver La Liga Smart Bank Sube el Granada Que había bajado Sube el Almería Y el playoff Lo jugarán Zaragoza Cádiz, Elche Y Girona Zaragoza contra Girona Y Cádiz contra Elche En las semifinales Creo que aquí no se puede ver No, ya aquí no podemos ver nada más Bueno, pues eso Jugarán Zaragoza y Y Girona una semifinal Cádiz y Elche otra Y los ganadores De las semifinales Se enfrentarán En la final del playoff No sé quién será El tercer equipo ¿Y quiénes habían bajado? Habían bajado Granada Cádiz y Elche Granada, Cádiz y Elche Habían bajado Granada sube Cádiz y Elche Tienen la posibilidad De subir también Vale, pues Visto ya Tema Liga Equipos que Van a Europa Van a Champions Van a Europa League Van A descender A la segunda división Dos equipos que van a descender Ya los conocemos Granada y Almería Queda un tercero Que ya veremos Quién es Y ahora Lo primero Eduardo Eduardo Entrena un poco Anda Eduardo Entrena un poquito A ver si Si vamos mejorando Vamos subiendo de media Que esto es un poco estancado Y tenemos final de la Champions Y tenemos final de la Champions Va a ser el último partido De día de hoy Evidentemente Al final resultó Proyecto de Almería Pues sí Proyecto de Almería Tío Tiene que se invirtió Mucho dinero En la pasada temporada Parecía que iba bien Al final Almería Acabó No sé si Acabó en el playoff Y acabó eliminado en el playoff Creo Creo que sí Creo que acabó jugando El playoff Y acabó eliminado en el playoff Y esta temporada No sé cómo va No sé cómo va La Almería Pero la Almería Es un proyecto para Es un proyecto para subir a primera Proyecto para subir a primera Y ojo Para tener un equipo interesante En primera Pero es que la segunda división La segunda división Es una división muy difícil La segunda división Es muy Bueno Vamos a enfrentarnos al Barça Porque claro Es que en el mismo caso Que la Almería Está el Zaragoza Por ejemplo Otro equipo histórico De primera Que Tiene intención De ascender Desde hace ya Varias temporadas Desde que bajó Básicamente Está el proyecto De español Del Mallorca Recién descendidos El Leganés Tres equipos recién descendidos Que también son candidatos A subir El Girona también Tiene un proyecto interesante Con esa Afiliación que tiene Con el Manchester City Y al final Es muy complicado La segunda Hay muchos equipos Con el objetivo De ascender Y solo hacen tres Bueno Ha llegado El momento Más importante De la temporada Vamos a jugar La final de la Champions Nos vamos a enfrentar Al Barça El último partido Contra eso Ha sido La final de la Copa Que ha sido Bastante lamentable Hasta que ha llegado La prórroga Y hemos arrasado Y nada Pues ahí vemos al Barça Aquí ya no hay cansancio Aquí ya no hay nada Aquí estamos A tope Barça Madrid Madrid Barça Clásico En la final De la Champions Primera final De la Champions De la serie Y precisamente Va a salir contra el Barça El Barça Que sale contra el Seguen En portería James Lindelof Lenglet Y Jordi Alba en defensa Busquets De Jong Ricky Pulse En el medio Y arriba Messi Dembélé Y Chiro Inmóvil Nosotros Van portería Carvajal Barandelich Fernand Mendy En defensa Casemiro Valverdeo De Jong En el medio Arriba Bernardo Silva Kylian Mbappé Y Erling Haaland Barça Madrid Clásico En la final De la Champions No he puesto predicción La pongo rápidamente Lo que carga esto Real Madrid Barcelona Vale Predicción puesta En tiempo récord La tenéis ahí Y bueno pues Pues empieza esto Empieza esto O no no empieza Me tarda un poco en cargar Vale ahora si empieza Barça Madrid Final de la Champions Tenéis la predicción Ya disponible Uy estoy apostando Por el Barça Tío Estoy apostando Por el Barça Vale vamos a dar 10 segundos 10 segundos 10 8 5 4 3 2 Voy a terminar la predicción Terminar participación Porque empieza ya esto Barça Madrid Final de la Champions A partir de minuto 70 Podré entrar A remontar El partido Vamos a ver Espero un partido Mejor que el de la final de copa Los equipos vienen Completamente descansados Yo creo que la motivación Es máxima Joder un clásico A la final de la Champions Ya me dirás Vale recupera que se miro Juega Bernardo Silva Buscando a Mbappé Este con Mendy Mbappé de nuevo Con Mendy Juega Valverde Mbappé ahora por dentro Con Bernardo Bernardo Que tenía Sanjala Tenía Sanjala Se ha equivocado en el pase Se ha equivocado en el pase Vale Tenemos que tener cuidado Tío No liarla ahí No liarla ahí El Barça no va a presionar Como decir City porque no puedo presionar Como City No tiene Padres para hacerlo Pero sí que con balón El Barça Puede liarla Evidentemente Todo este que lleva El balón ahora Que es Messi Messi le presionó A Odegaard De Jong que la pierde Delante de Casemiro Y ojo que podemos salir Haaland Joder para Mbappé Devuelve a Haaland Un poco forzada Esa jugada Un poco forzados Ahí los pases Juega de Jong Y el de De Jong Y ahora es Odegaard el que la juega Con Mbappé Vale Verde con Martín Odegaard Devuelve al verde Al verde con Haaland Ahora es Casemiro Al verde de nuevo Para Mendy Y deja para Haaland Este con Odegaard Y los noruegos Los noruegos que la iba liando A parado del Stegen Recupera a Mendy Recupera ahora Casemiro otra vez Leonardo Carvajal Carvajal que se equivoca Y el Barça Que estoy seguro De que va a intentar Aprovechar esa subida De Dani Carvajal Uf Ha recuperado Mendy Ha recuperado Mendy Y muy bien recuperado Casemiro Cuando con De Ligt abre para Fernand Mendy Y Va a poner en el centro Va a ser córner Y va a poner en juego Mbappé Al remate No llega nadie Recupera a Bernardo Tom para Mbappé Mbappé Vamos a ver que inventa No inventa nada Porque Pierde el balón Y se va a acabar La primera parte Con empate a cero Con una ocasión clarísima De Martin Odegaard Que no ha acabado un gol Que no ha acabado un gol Esa acción de Odegaard De cansancio Estamos bien Los dos equipos El Barça ha tenido Un poco más De posesión Pero la ocasión La única que va Que hemos tenido En el momento del partido Ha sido nuestra Ha sido de Odegaard Y lo ha fallado Y lo ha fallado la verdad La hubiese acabado un gol Pero no Juega la bola El Barça Skits Equipos Este con Frenkie de Jong El paso Baran Ojo Se ha jugado Dembélé Con Riquipos Había sido Frejo Purto que le regala ¿Por qué darle un balón Por arriba Y sin ningún sentido Odegaard Es que no tiene ningún sentido Es que Es que ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué se regalan En ocasiones así? No lo entiendo No empecemos No empecemos No empecemos No empecemos Para Messi Messi que se va Deja de Jong Gol de Frenkie de Jong Es que no sé Qué manera de regalar El balón al Barça Tío Qué ¿Qué haces? Increíble ¿Qué está haciendo Bernardo Silva? ¿Qué está haciendo Bernardo Silva? ¿Alguien me explica Qué está haciendo Bernardo Silva? Talos El primer minuto 70 De partido Entro a jugar Y intentar remontar esto Va Fernández Con espacio para correr Pongamos la bola rápido Tío O sea Está supuestamente Supuestamente Y digo supuestamente Porque no está en esa dificultad En aficionados Y de coña están aficionados Ya os lo digo yo Llega Terestegen Llega Terestegen Ese balón tío Llega Terestegen Ese balón Bueno Chiroin Moïler El mejor rematador de cabeza De la historia El mejor rematador De cabeza De la historia De la historia del fútbol Alan que recibe Alan que se le iba largo el control Pero consigo empatar la final Vale Minuto 77 Para la predicción Contaría como que sigo perdiendo Vinicius al campo Por favor Vinicius al campo Y no sé quién pasa el campo No sé quién pasa el campo Jugar al campo Aguar al campo Y militado al campo Militado al campo Dale Son los tres cambios Que voy a hacer de momento Aguar, Vinicius Y militado Volvemos a la simulación Por supuesto Y hemos empatado la final Hemos empatado la final Jugando yo Que evidentemente Lo acabáis de ver Y ahora la idea Pues es conseguir un segundo gol En la simulación Y llevarnos a esta Champions Bernardo Silva Juega la bola para Militao Vamos a ver Militao Creo que se sale del campo El solo ¿Qué hace, tío? La simulación a veces Es para pegarle una hostia, tío Al que la hace Al verde La alarga a Vinicius Va a recibir Vinicius Vinicius que la pone para Haaland Que remata Y remata El lateral de la portería, tío Bien Vinicius Bien Haaland Tenía poco ángulo Ojo Aguar ¿Qué me ha visto Vinicius? Vinicius en el tiempo de descuento Que marca el 1-2 Somos Campeones de Europa Somos campeones de la Champions Era la última jugada del partido Y con ese gol Con ese gol Saca Haz lo que te dé la gana Pero somos campeones, tío Increíble Vinicius, tío Increíble Vinicius Jr Y la última jugada es partido, tío De repente avarece Vinicius y marca, tío Brutal Brutal, tío Brutal, joder Qué buena, tío Vamos a ver la celebración Porque hemos ganado la Champions Hemos ganado la Champions Hemos ganado la Copa Hemos ganado la Liga Hemos hecho Hemos conseguido el triplete con el Madrid Al final En simulación ha sido un 1-1 Hemos ganado Pero al final en simulación Ha sido un empate a 1 Que si yo no hubiese marcado ese gol El partido no hubiese estado empate El Barça habría perdido más tiempo Y no habríamos tenido más ocasión Pues puede ser Pero al final lo que queda Es que la simulación ha sido un empate a 1 Ha habido un gol en simulación Para cada equipo Y es por eso Que nos vamos a llevar Esta Champions La decimocuarta La del Real Madrid Sube Casemiro Sube Carlos Enrique Casemiro Que va a coger el título Que no sé por qué está negro No sé por qué está negro Esa Champions Lo va a levantar Y esta somos campeones de Europa Campeones de la Champions Campeones de la Liga De la Copa Hemos conseguido el triplete En esta temporada Y... Y gracias a Vinicius ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Ha aparecido Vinicius En la última jugada del partido Ya con el tiempo cumplido Prácticamente Para... Para marcar y... Para darnos el título, tío Increíble Brutal Las estadísticas son las que son El Barça ha tirado una vez El Barça ha tirado una vez Que se joda Que se joda Que ha perdido contra nosotros La final de Copa Ha perdido contra nosotros La final de la Champions Y ha perdido contra nosotros La Liga Que se joda el Barça Y con Vinicius Todo es posible Y con Vinicius Esta Champions Se ha venido con nosotros No hay ganador para... Para la predicción ¿Vale? No hay ganador para la predicción Porque el resultado La simulación ha sido Empate a uno Y... Ya está, tío Pues ahí, estamos ¿Cuántas Champions negras Tiene en Madrid? Creo que ninguna, eh Creo que es la primera Creo que es la primera Pues ahí está, tío Campeones de Europa, eh Campeones de Europa Campeones de la Champions Igual que está bugueado también Cuando se ve aquí al jugador Con el título A ver Con el trofeo Hostia, se habrá salido bien Pero antes habían salido Las bandas verdes y rojas Sin sentido Qué buena, tío Se anuncia el jugador De la competición Ha sido Haaland El jugador de la competición Hombre, ha sido Pichichi creo Y... Y ha marcado Ha marcado goles La final Tiene bastante sentido El Real Madrid se corona Con un triplete Ahí estamos Ahí estamos Eh... A tope A tope A ver ¿Acaso un mensaje o...? Eh... El club llevando a sus chicos A ganar un increíble triplete De Copa de España La Liga de Santander Y UEFA Champions Sin duda Se trata de una gesta Que los aficionados de Real Madrid Contarán a sus nietos Una y otra Pues... Ahí está Ahí está, tío Era de la Champions Campeones Campeones de la Champions Campeones de Europa Y... Por aquí Pues... Se ha acabado la temporada Se ha acabado la temporada Haremos Un directo más Con el Mundial Con la selección española Será un directo Exclusivo Del Mundial Y antes de acabar Pues... Como siempre Echaremos un ojo Vamos a echar un ojo A las estadísticas El tema del desarrollo Que han tenido nuestros jugadores Y... Y todo eso Así que me quito la cámara ¿Vale? Y lo vamos viendo todo un poco Han sido 64 partidos Hemos ganado 54 7 empates Y tan solo 3 derrotas Creo que la derrota de City Ahí no se cuenta Creo que han sido 4 El mayor traspaso ha sido Haaland Que nos costó 150 El mayor pagado Haaland 150 Y el mayor recibido Asensio También 150 142 goles a favor Más de 2 por partido Bastante más De 2 por partido Y 44 goles en contra En cuanto a títulos Supercopa de España Liga Copa Y Champions No hemos ganado Supercopa Europa Porque no la jugábamos Que es el único título Que nos queda por ganar En esta Esta serie Y después Las estadísticas individuales De nuestros jugadores Les vamos a hacer un repasito Un repasito rápido Vamos a hacer un repasito rápido Por aquí A nuestros jugadores Ahora nos centramos O vamos viendo Los jugadores Más importantes Más relevantes Y nada Yo creo que ha sido Una gran temporada 15 asistencias Para Casemiro 13-19 Para Fede Valverde Que ha jugado 61 partidos Hemos visto que en total Han sido 64 Pues Valverde Ha jugado 61 Casi nada Casi nada Fede Valverde Bodegaard 12-18 Casi igual que Valverde Para jugar de media punta Yo creo que habría que Debería haber tenido Un poco más Pero No está nada mal 25-10 Para Mbappé Yo creo que ha bajado Creo que ha bajado Mbappé En cuanto a En cuanto a números Ha tenido un tramo ahí final Donde no ha aparecido tanto 4-7 Para un Veragrado Silva Que vino a mitad de temporada Realmente no sé Siquiera si son 4-7 Puede que sea incluso menos No lo sé 21 goles Ha marcado Luka Jovic 21 goles Ha marcado Luka Jovic Que ha estado muy fino Y cada vez que ha jugado Ha sido espectacular 6 goles Ha marcado en la copa En 4 partidos Y 5 goles en Champions En 6 partidos 21 goles En 36 partidos Teniendo en cuenta Que la mayoría De suplente O muchos De esos 36 De suplente Y por último Tenemos a Haaland Con 36 goles Como máximo oleador Del equipo Bueno Que más partidos Ha jugado Ha sido Fede Valverde Evidentemente Con 61 Que sigue Delic 59 57 para Mendy 56 punto A 55 ya con Mbappé y Dani Carvajal En cuanto a goles Pues lo hemos visto Hala en el que más 36 Seguido Mbappé 25 21 para Jovic 13 para Fede Valverde 12 para Martin Odegaard La verdad que De los 5 de arriba Bueno Quitando a Bernardo Silva Que también vino a mitad de temporada Que no ha marcado tanto Hay que decirlo El resto Odegaard Valverde Mbappé Hala Pues muy buenos números En cuanto a goles Y también en cuanto a asistencias Porque el máximo asistente Ha sido Valverde 19 18 Odegaard 15 Casemiro Ojo Casemiro 10 para Mbappé 9 para Erling Brauth Hala Nos quedaría por ver El tema de las porterías Acero Mendy Valverde Y Odegaard Son los que más También son de los que más partidos Han jugado 27 tiene 3 26 Carvajal Bueno Eso es lo que Nos queda Y por último A ver si recupero la cámara Podemos ver Esta parte de desarrollo Para ver Todo lo que han subido Los jugadores En esta temporada Alan bastante bien ¿Será que no logrará superar El récord de Kane? Que el récord de Kane Es insuperable Yo creo Es Es insuperable Bueno En cuanto a subidas Pues A ver Subidas así destacadas Mira Finchenko no ha subido Es destacado Que Finchenko no haya subido A la media Es destacado Mendy está ya en 89 También Varane Delige está en 90 Fernandinho está en caída libre Carvajal ha subido 88 Odriozola tampoco ha subido Militao tampoco ha subido Casemiro está en 91 Valverde está en 91 Goretzka ha subido 88 Eh ¿Qué más? Mira el cubo está en 80 Ojo al cubo Tusema Aguara ha subido 88 De media Ha subido 4 puntos y media Aguara ha subido 4 puntos de media Módeca ha subido otro cuarto 86 hasta 90 Increíble también la subida Abanguituka por ahí Vinicius está ya en 87 También 3 puntos de subida Mbappé está en 93 Y media A ver por ahí Ha subido un puntillo Tampoco mucho Grimbo ha subido un par de ellos No está mal Rodrigo ha subido 3 puntos Cedido en el Chelsea Bernardo se ha mantenido igual Que cuando llegó Reynier ha subido 3 Luka Jovich ha subido un par de ellos Alan ha subido 5 puntos Alan ha subido 5 puntos Alan ha subido 5 puntos Y eso es lo último Que nos quedaría por ver Hemos visto estadísticas Hemos visto todo eso Yo creo que Por aquí Bueno Podemos dejar el directo Yo creo que no hay Mucho más que ver Esto es lo que hay Esto es lo que hemos visto En esta segunda temporada De motocardia con el Madrid Que acaba hoy El próximo directo Del Madrid No sé cuándo será Pero será con la selección española Será el Mundial de 2022 ¿Vale? Será un directo Exclusivo Dedicado al Mundial Y Poco más Dejamos el directo por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima cracks Un like para los que están en Youtube Los que estáis aquí en Twitch Muchas gracias por pasaros Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima ¿Rodrigo tendrá importancia La próxima temporada? Pues Podría ser Podría ser Podría ser Ya veremos Ya veremos Porque vuelve mucho jugador De excesión Habrá alguno que pueda salir Del equipo Iremos Iremos viendo Próximo directo Me gustaría que fuese Mañana Me gustaría que fuese mañana De Football Manager A ver si podemos A ver si podemos hacerlo Nos vemos Adiós